Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 Allá en el campo hay una granja Con animales más particulares Con animales más particulares El perro hace guau guau y la gallina co co La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 La vaca mu, el pato cua y el sapo cro 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 Canta la vaca y canta la oveja Canta el gallo y canta el pollito Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta el pavo y canta el pato Canta el caballo y canta el perro Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Canta el lorito y canta la chancha Canta el sapito y canta el burrito Cantan los animales cada uno con su sonido Algunos son muy grandes y fuertes y otros muy chiquititos Y así cantan los animales en la granja de Zenón Por la mañana y por la tarde y en la noche cantan todos Cantan los animales cada uno con su sonido Y le dijo a la vaca hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Mu 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 Ya no quiero madrugar Al otro día la vaca ya no quiso madrugar Y le dijo a la oveja hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Be 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 he he no quiero madrugar mas Al otro día la oveja ya no quiso madrugar Y le dijo al patito hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 Al otro día el gallo ella pudo decir Al otro día mato ya no quiso madrugar Y le dijo a la gallina hoy te toca aquí cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción Cua 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 Al otro día el gallo que ya pudo descansar Le dijo a sus amigos vamos todos a cantar Muy temprano a la mañana justo antes que salga el sol Todo el mundo despertaba escuchando esta canción ¡Mumum kiki kikokoro-koko! Cua cua bebe kokoro-koko Mumum kiki kokoro-koko Cua cua bebe kokoro-koko ¡Ah! ¡Nos vemos en hoy! ¡Hasta luego Pepe! Cierta vez yo escuché Singular conversación Entre un pato y una oveja Algo así se escuchó, se escuchó Cua 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 Meme me 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 Cua 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 Meme me 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 Cua 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 Meme me 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 Cua 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 Meme me me La gallina muy curiosa Cacareando se acercó Y un grillito entrometido también dio su opinión su opinión Co-co-co-co Cricricricrico Co-co-co-co Cricricricricrico Co-co-co-co-co Cricricricricrico Co-co-co-co Cricricricricricrico Cuando estaban todos juntos Que rebuelo que se armo Plumas, lanas, cacareos Y chirrido se escuchó, se escuchó Cua cua cua, me me, cri cri cri, coco Cua cua cua, me me, cri cri cri, coco Cua cua cua, me me, cri cri cri, coco Cua cua cua, me me, cri cri cri, coco Doña pata tiene diez lindos patitos Todos obedientes, todos muy bonitos Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia el lago van Juegan a la ronda y a las escondidas Juegan a la mancha y a las zambullidas Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, en el lago están Al llegar la noche, al salir la luna Doña pata dice Basta de laguna Uno atrás del otro, atrás de la mamá Uno atrás del otro, hacia casa van Debajo del ala, pronto dormirán Doña pata canta Arrorro cuacua Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando Guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau